La joven estudiante Silvia Barraza desapareció días después de la detención de Bruno Sierra el año recién pasado. Sierra, este es el guan del que te conté. Este es el guan que no hizo la mitad de la pega. Déjate de pensar de que esa niñita es peligrosa. ¿Por qué no te vas a dormir a tu casa, Roberto? No te sigas engañando. Ella no va a despertar. La dejaste sola. Así es fácil, ¿no? ¿Así eran las historias de amor? Sí, pero a ti nunca te gustaron. ¡Acelera, compuera! ¡Necesito saber quién va a ese auto! ¿Pero cómo? ¿También sabés qué va a ese auto? Llegó así que me he de casualidad. ¿Te aviso la llegada? ¿No, mujer? Yo no elegí estar metido acá en la mitad de la nada. ¡No, mujer! No, 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 no. ¡No, mujer! ¿Por qué? Gracias.